Gracias por continuar con nosotros en Hechos Puebla y ahora vamos directamente hasta Tlaxcala, donde imagínese un cerro se desgajó. Ahí está mi compañera Cintia Coliote que nos tiene el reporte adelante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo te saludo desde el estado de Tlaxcala. Y bien dicen que después de la tormenta viene la calma y fue justo lo que pasó aquí en una comunidad de Tlaxcala llamada San Buenaventura, a Tempan, donde hubo severos estragos después de la tromba. Mi compañera Jimena Mora estuvo por la noche y esta es la historia. Así fue la tromba que azotó la tarde del jueves a la capital de Tlaxcala y sus alrededores. Por el frente frío número 2, durante aproximadamente hora y media, tuvimos esta tromba que inclusive en diferentes lapsos se presentó con granizo y que ello generó atender esta contingencia en cinco puntos de nuestra capital. En la comunidad de Tempan, donde tuvimos afectaciones a siete viviendas, dos de consideración que afortunadamente no fue necesario llevar a cabo la evacuación. En Tempan hubo afectaciones en siete viviendas, mientras que en la comunidad de San Buenaventura, el cerro de la Garita se desgajó. Por ello quedó incomunicada la calle Bergantines, principal acceso al boulevard Guillermo Valle. Hasta este sitio llegó el ejército para ayudar con la remoción de escombros. Me metí y casi ya justo a tiempo doy la vuelta por la sala y se desprende la barda. Sí me asusté porque se ve muy feo, tenía aquí unos tanques de gas, se empezó a salir el gas, se caen los cables de luz, tira el árbol. También se inundó la escuela Luis Salamanca. La tormenta provocó que la institución se inundara. El agua alcanzó una altura de 50 centímetros, por lo que los alumnos fueron desalojados. Realmente llegó el agua en algunas aulas a medio metro de profundidad. Los patios estaban excesivamente llenos de agua. No había manera de cómo salir de las aulas ni tampoco de los patios. Y los niños entraron en algunos casos en pánico por ver la dimensión del aguacero que estaba. Los padres de familia aseguran que la falta de alcantarillas y un drenaje más amplio provoca que en cada temporada de lluvias, esta escuela sufra las consecuencias. No hay coladeras, la propia institución no cuenta con un buen drenaje para que el agua pueda tomar su cauce normal. Por su parte, el ayuntamiento de Tlaxcala señaló que ya está dando el apoyo a los afectados, así como reparando los desperfectos causados por esta fuerte tromba. Y así están las cosas aquí en Tlaxcala. Lo cierto es que las autoridades ya hicieron presencia para poder apoyar a los habitantes de esta zona. Como podemos ver, justo este es el punto más crítico aquí en Sanaventura, Atempan, donde ya está el presidente municipal y gente de protección civil checando toda esta zona devastada. Y bueno, lo que piden los habitantes es que lo antes posible puedan venir a retirar toda esta escombra y volver a reconstruir unas escalinatas que es la vía de comunicación que tienen para poder salir a este bulevar. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Terrible lo que sucede ahí en Tlaxcala. Gracias, Cintia, por tu reporte.